Gracias por continuar con nosotros en la información meteorológica. En estos momentos se está registrando la temperatura en 26 grados con una humedad del 47% del viento en completa calma y la presión atmosférica en 1017 milívares. Para el día de mañana que nos espera un cielo con escasa nubosidad alcanzando los 31 por la tarde y amaneciendo con 17 grados. Para nuestros próximos cinco días hay que organizar la semana todas las actividades para el viernes. Despejado, nuestro cielo limpio, las temperaturas muy estables entre los 29 y 30 grados. Para el sábado y domingo hay medio nublado alcanzando unas mínimas entre los 17 y 18 grados. Ya para el lunes cambia un poquito las condiciones de cielo. Esto gracias a un frente frío que entrará para el día lunes con 23 grados para el martes con 19. Y si podemos observar las temperaturas descienden un poquito entre los 11 y 12 grados. Pasando a la información del resto de la República y el lado de Texas para Dallas con 26, cielo despejado, Macalén con 32, Saltillo alcanzando los 26, Veracruz. Medio nublado con 28 grados para Cancún alcanzando los 28 con escasa nubosidad. Por otro lado Guadalajara 28 grados, escasa nubosidad para Acapulco alcanzando los 33 por la tarde, Saltillo con 26, Chihuahua con 30, Dallas con 26, cielo despejado, cielo limpio. Para Chihuahua y Dallas y Tijuana se esperan ligeras posibilidades de lluvia para el día de mañana. Hay que tomar precauciones con 21 grados por la tarde. Y por otro lado Hermosillo medio nublado alcanzando los 33, San Antonio y Houston junto con Laredo estará despejado. Nuestro cielo limpio, Laredo con 32, Houston 27, San Antonio con 29, Torreón alcanzando los 31, escasa nubosidad. Mazatlán despejado con 31 grados ya para DF, escasa nubosidad para el día de mañana. Hay que tomar precauciones porque el día de mañana del DF estaremos a 7 grados amaneciendo. Muy temprano hay que ponerse una chaquetita para el frío en DF y 22 grados por la tarde. Para Tampico alcanzando los 29, Oaxaca con 27, cielo limpio, despejado, Mérida alcanzando los 30 grados centígrados. En la salida del sol el día de mañana será a las 6 con 56 y la puesta a las 5 con 55. Tendremos un total de luz solar de 11 horas con 2 minutos. Nuestra próxima fase lunar gozaremos de una hermosa luna nueva que entrará el martes 13 de noviembre a las 4 con 8 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo me despido, pero quédese bien informado aquí en las noticias. Cuídese mucho, le mando un beso. Quédese aquí en las noticias. Quédese aquí en las noticias.